DJ Zetar Alégrate de mí, déjame escapar A un lugar así, donde no existas más Y lo viento con un grito es el silencio que me habla así Y aquí preso que estoy conmigo Soy un destino oscuro final Voy escapando de tu tempestad Lujuria en pasiones, pitaste de mí Cupilas ocultas que no tienen luz ni fin Fue un presagio la noche que tú Me amabas con furia, con fuerza y pasión Un rayo en la noche cayó sobre mí Rompiendo en pedazos toda la ilusión de ti Tu enroquecía clavaste en mi alma Augurios de angustias sin frío Luz de la noche ¡Bravo! 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 Al terminar aquella fiesta Te quise hablar, mas tú no estabas Cenicienta se marchó Sin darme tiempo ni ocasión Para hablarle de mi amor Un reloj darán las doce Y llegará a la medianoche Las estrellas seguirán Su brillante y esplendor Alumbrando nuestro amor A verdad El último amor El áño Un reloj dará Esta es étanger Leом Un reloj dará Busco un lugar, donde yo pueda respirar De estos lugares como un hered, del cual yo quiero escapar Aires de sabor, revistiendo la ciudad Con humo de industria Me siento tan solo Porque tú ya no estás Recuerdos hermosos Quedaron de nuestro amor No hacemos nada por tenerlo nuestro El tiempo pasa, ahora no es de amor Quizás mañana, ya sea muy tarde No hacemos nada por la felicidad Necesito vida Para poder Vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las cenizas De aquel inmenso amor Y no voy a llorar Tampoco de reír Mejor guardar silencio Que ha llegado el fin Lo beso terminó Lo beso terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordar Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el sol Que guardan el sol Que guardan el sol Que los trigales tienen Que guardan el sol A ver lo que quieran Hermana tristeza Hermano alcohol Madre coraje Padre dolor Desde aquel día en que ella me dejó Son toda la familia que me dejó Mi vida entera está llena de sombras Será que no la tengo más a ella Lo paso y a la noche entre sus brazos La paga en el brazo Esta es una vida medio gorda Y le gusta que la saque a parantear Pero se toma una puma en la paranta Y luego, luego me comienza a maltratar Y la casa me sigue como un palo Y todo el día me quiere molestar Pero el Dios salgo disparado como ray Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Me dice Le grito Me grita Yo quisiera tener algún invento Y a la luna podrá yo mandar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un puente de que le pondrá Y el día de este en el borde de una bomba Bajo su cama la voy a dejar Le pronto vuelvo con la mecha me disparo Y pa' el demonio con la vieja voy a dar Y le dijo Me dice Le grito Le grito Le grito Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Sí, Bolivia, tu grupo, presagio, ¡sión! Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte Y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas tú Nuestra historia comenzó con palabras de amor, oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor, yo te lo devolví Te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que definitivamente...